Hola a todos, gracias por visitarme. Yo soy Mónica y este es mi canal White Mantis Yoga. Hoy estoy en una playa de Malibu Beach que me encanta porque las olas no son tan fuertes como las playas del norte. Hoy sí están un poco más fuertes, porque ayer llovió. Pero si no quieres meterte al mar, aquí también puedes andar en un caminito que está atrás. Puedes andar en bicicleta o en patineta y es muy largo. Va desde las playas de aquí del norte hasta las playas del sur. Son como dos horas o más que puedes andar en bicicleta o patineta y es muy divertido. Entonces quería compartirlo con ustedes. Yoga sirve para fortalecer todo el cuerpo, pero esta clase la he hecho pensando específicamente en piernas y pompas, porque Laura me ha estado pidiendo que haga una clase específica para eso. Así es que espero que les dé muy buenos resultados y bueno, ahí me platican cómo les va a valer. La recomendación de la clase de hoy es, cada vez que diga flexionar la cadera, me refiero a la parte donde se une la pierna con la cadera como lo muestro en la imagen. Si en vez de flexionar la cadera, flexionas la cintura, vas a redondear la espalda y en todas las posturas que requieren de flexión de cadera, la idea es mantener la espalda recta y larga, ¿vale? ¿Listos para empezar? Vamos a iniciar en balasana con las rodillas separadas, dedos gordos tocándose, brazos estirados al frente, inhala en cuatro, exhala en cuatro, inhala en cuatro, exhala en cuatro. Levanta la frente, inhala, camina los brazos hacia el lado izquierdo, exhala, presiona la cadera al piso, estira el costado frente al piso, sigue respirando. Regresa al centro, inhala, camina los brazos hacia el lado derecho, exhala, presiona la cadera al piso, estira el costado frente al piso, sigue respirando profundo. Regresa al centro, estira brazos, presiona la cadera y alarga la espalda baja. Ve a manos y rodillas, inhala, exhala, pecho al piso, estómago al piso, inhala, levanta el pecho, bullangasana, cobra, exhala, dobla codos, levanta la espalda redondeándola como gato, presiona la cadera hacia los talones, palasana. Inhala, inhala, pecho al piso, estómago al piso, inhala, levanta el pecho, bullangasana, cobra, exhala, dobla codos, levanta la espalda redondeándola como gato, continúa, balasana. Inhala, exhala, pecho al piso, estómago al piso, inhala, levanta el pecho, bullangasana, exhala, dobla codos, levanta la espalda redondeándola como gato, hasta balasana. Inhala, exhala, pecho al piso, estómago al piso, inhala, levanta el pecho, bullangasana. Exhala, dobla codos, levanta la espalda redondeándola como gato, balasana. Inhala, dobla los dedos de los pies, estira las rodillas, exhala, levanta la cadera, romukasvanasana, perro cara abajo. Dobla rodillas alternándolas para activar piernas. Pie izquierdo en medio de las manos, camina las manos y gira al lado derecho. Imagínate que tienes brochas en las manos y vamos a pintar cinco semicírculos lo más grande posible que puedas, ¿vale? Inhala, levanta los brazos, exhala, dobla rodilla hacia la izquierda, brazos en círculo, pinta abajo, dobla rodilla derecha, inhala, levanta brazos en círculo grande, exhala, dobla rodilla a la izquierda, pinta abajo, dobla rodilla derecha, inhala, círculo grande, exhala, dobla rodilla izquierda, abajo, dobla rodilla derecha, inhala, círculo grande, exhala, dobla rodilla izquierda, abajo, dobla rodilla derecha, inhala, círculo grande, exhala, dobla rodilla izquierda, pinta abajo, dobla rodilla derecha, inhala, levanta los brazos a la mitad, lado contrario, exhala, dobla rodilla derecha, abajo, dobla rodilla izquierda, inhala, levanta los brazos, un círculo, exhala, dobla rodilla derecha, abajo, inhala los brazos, círculo grande, exhala, dobla rodilla derecha, abajo, dobla rodilla izquierda, inhala, círculo grande, exhala, dobla rodilla derecha, Abajo, dobla rodilla izquierda, inhala, círculo grande Exhala, dobla la rodilla derecha, manos al piso Paso atrás, plancha, dobla codos, baja al piso Inhala, Vujangasana Exhala, levanta la cadera, plancha lentamente Continúa, Aromukasvanasana Levanta los talones y camina de puntitas al frente Baja los talones, sujeta codos con ambas manos y deja caer la cabeza Relaja el cuello y deja que la gravedad te ayude a estirar la espalda baja Continúa respirando profundo Deja caer los brazos y levanta el torso lentamente Inhala, levanta los brazos Exhala, dobla torso al frente, espalda recta Inhala, dobla rodillas, híngate, ve al frente Exhala, paso atrás, plancha Inhala, si apenas empiezas a hacer yoga Dobla rodillas al piso, si ya tienes fuerza en los brazos Exhala, dobla codos a la mitad Levante el torso, Urva Mukasvanasana Exhala, levanta la cadera, Aromukasvanasana Inhala, levanta la pierna izquierda Exhala, paso en medio de las manos, rodilla arriba del talón Inhala, levanta el brazo izquierdo Exhala, gira el torso a la izquierda, abre el pecho Inhala, baja el brazo, presiona el piso con ambas piernas Levanta brazos y torso, abre el pecho Baja hombros, palmas viendo hacia atrás Inhala, pierna derecha activamente presionando al piso Inhala, manos al piso Paso atrás, plancha Exhala, dobla codos a la mitad, Chaturanga Inhala, levanta el pecho, Urva Mukasvanasana Exhala, levanta la cadera, Aromukasvanasana Inhala, levanta la pierna derecha Exhala, paso en medio de las manos Rodilla arriba del talón Inhala, levanta el brazo derecho Exhala, gira el torso a la izquierda, abre el pecho Inhala, baja el brazo Presiona el piso con ambas piernas Levanta brazos y torso, abre el pecho Baja hombros, palmas viendo hacia atrás Pierna derecha activamente presionando al piso Inhala, manos al piso Paso atrás, plancha Exhala, dobla codos a la mitad, Chaturanga Inhala, levanta el pecho, Urva Mukasvanasana Exhala, levanta la cadera, Aromukasvanasana Dobla las rodillas y brinca o camina hacia el frente Inhala, híngate Exhala, levanta la cadera, Uttanasana Inhala, levanta los brazos y torso Exhala, palmas juntas al centro del corazón Inhala, dobla rodillas, roza los dedos de las manos al piso Y levanta los brazos, Urkatasana Exhala, estira rodillas, dobla al frente, Uttanasana Inhala, dobla rodillas, ve al frente, Íngate Exhala, manos al piso, paso atrás, plancha Dobla codos a la mitad, Chaturanga Inhala, levanta el pecho, Urva Mukasvanasana Exhala, levanta la cadera, Aromukasvanasana Vamos a repetir lo anterior más rápido, ¿ok? Inhala, levanta la pierna izquierda Exhala, paso al medio de las manos, rodilla arriba del talón Inhala, levanta el brazo izquierdo, gira y abre el pecho Exhala, baja el brazo Inhala, activa piernas, levanta brazos y torso Sobre el pecho, exhala, manos al piso, paso atrás, plancha Dobla codos a la mitad, Chaturanga Inhala, levanta el pecho, Urva Mukasvanasana Exhala, levanta la cadera, Aromukasvanasana Inhala, levanta la pierna derecha Exhala, paso en medio de las manos Rodilla arriba del talón Inhala, levanta el brazo derecho, gira y abre el pecho Exhala, baja el brazo Inhala, activa piernas, levanta brazos y torso, abre el pecho Exhala, manos al piso, paso atrás, plancha Dobla codos a la mitad, Chaturanga Inhala, levanta el pecho, Urva Mukasvanasana Exhala, levanta la cadera, Aromukasvanasana Inhala, exhala profundo Dobla las rodillas y brinca o camina hacia el frente Inhala, dobla las rodillas, levanta brazos, Urkatasana Levanta los talones y sostén 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Estira rodillas, dobla el piso, Uttanasana Inhala, dobla rodillas, ve al frente Exhala Inhala, levanta los brazos y piernas a la mitad, Urkatasana Exhala, estira piernas, palmas juntas al centro del corazón Inhala, dobla rodillas, rosa los dedos de las manos al piso Inhala, levanta los brazos, Urkatasana Exhala, estira rodillas, dobla el frente, Uttanasana Inhala, dobla rodillas, ve al frente Exhala, manos al piso, paso atrás, plancha Inhala, presiona la cadera hacia atrás, dobla rodillas Exhala, plancha, rodilla derecha, bíceps derecho Inhala, dobla ambas rodillas Exhala, plancha, rodilla izquierda, bíceps izquierdo Inhala, dobla rodillas Exhala, rodilla, bíceps derecho Inhala, dobla rodillas Exhala, rodilla, bíceps izquierdo Inhala, dobla rodillas Exhala, rodilla, bíceps derecho Inhala, dobla rodillas Exhala, rodilla, bíceps izquierdo Inhala, dobla rodillas, exhala, plancha Dobla codos a la mitad, charuranga Inhala, levanta el pecho y romukhasvanasana Exhala, levanta la cadera, romukhasvanasana Inhala, levanta la pierna izquierda Exhala, paso en medio de las manos Inhala, levanta el brazo izquierdo Gira y abre el pecho Exhala, baja el brazo Inhala, levanta ambos brazos y torso Abre el pecho Exhala, inclínate hacia el frente Lleva el pecho a la pierna izquierda Inhala, pie izquierdo, medio paso Levanta la pierna, agarrado tres Vira pedrasana tres Pie flexionado, abs contraídos para mantener el balance Baja la pierna Inhala, levanta brazos, dobla rodillas, uttanasana Exhala, estira rodillas, cabeza al piso, uttanasana Inhala, híngate Exhala, paso atrás plancha Dobla codo, salamita, chaturanga Inhala, levanta el pecho, uva mukha svanasana Exhala, levanta la cadera, rumukha svanasana Inhala, levanta la pierna derecha Exhala, paso en medio de las manos Inhala, levanta el brazo derecho, gira y abre el pecho Exhala, baja el brazo Inhala, levanta ambos brazos y torso Abre el pecho Exhala, inclínate al frente Lleva el peso a la pierna derecha Inhala, pie izquierdo, medio paso Levanta la pierna, agarrado tres Vira vidrasana tres Pie flexionado, abs contraídos para mantener el balance Baja la pierna Inhala, levanta brazos Dobla rodillas, utkatasana Levanta los talones y sostén Cinco, cuatro, tres, dos, uno Estira rodillas, dobla el frente, uttanasana Inhala, híngate, ve al frente Exhala, paso atrás, plancha Dobla codos a la mitad, chaturanga Inhala, levanta el pecho, urva mukha svanasana Exhala, levanta la cadera, arva mukha svanasana Inhala, levanta la pierna izquierda Exhala, paso en medio de las manos Rodilla arriba del talón Inhala, levanta el brazo izquierdo Gira y abre el pecho Exhala, baja el brazo Inhala, levanta ambos brazos y torso Exhala, dobla rodilla derecha Toca el piso y estira Dobla rodilla, toca piso y estira Ocho veces más Seis, siete, ocho Inhala, manos al piso Pasa atrás, plancha Exhala, dobla codos a la mitad, chaturanga Inhala, levanta el pecho, urva mukha svanasana Exhala, levanta la cadera, arva mukha svanasana Inhala, levanta la pierna derecha Exhala, paso en medio de las manos Inhala, levanta el brazo derecho Gira y abre el pecho Exhala, baja el brazo Inhala, activa piernas Levanta brazos y torso Exhala, dobla rodilla izquierda Toca el piso Levanta Dobla rodilla, toca piso Estira Dobla rodilla, toca piso Estira Dobla, estira Dobla, estira Seis Siete Ocho Inhala, manos al piso Paso atrás, plancha Exhala, chaturanga Inhala, urva mukha svanasana Exhala, levanta la cadera, arva mukha svanasana Inhala profundo Exhala profundo Dobla rodillas Y brinca o camina al frente Inhala, híngate Exhala, dobla al frente Uttanasana Estira rodillas Cabeza abajo Inhala, dobla rodillas Rosa los dedos de las manos Al piso y levanta los brazos Uttkatasana Exhala, estira rodillas Palmas juntas al centro del corazón Inhala, dobla rodillas Inhala, dobla rodillas Rosa los dedos de las manos al piso Y levanta los brazos Uttkatasana Levanta talones 5, 4, 3, 2, 1 Uttanasana Estira rodillas Cabeza abajo Inhala, dobla rodillas Ve al frente Exhala, paso atrás Plancha Dobla codos a la mitad Chaturanga Inhala, levanta el pecho Urva Mukha Svanasana Exhala Arva Mukha Svanasana Levanta la cadera Inhala, levanta la pierna izquierda Exhala, paso en medio de las manos Inhala, levanta brazos y torso Exhala, inclínate al frente Pie derecho Pequeño paso Levanta la pierna Vira Vedrasana 3 Flexiona el pie Guerrero 3 Rodilla izquierda Ligeramente flexionada Abs contraídos Para mantener el balance Manos al piso Levanta la pierna derecha Shiva Squats Dobla la rodilla Toca la pantorrilla izquierda Estira el techo Dobla la rodilla Toca la pantorrilla izquierda Y estira Dobla y estira Ocho veces más Siete Ocho Sostén arriba Baja la pierna Inhala Dobla rodillas Levanta los brazos Utkatasana Exhala Uttanasana Estira rodillas Dobla al frente Inhala Inca Te ve al frente Exhala Paso atrás Las planchas Plancha Dobla codos Chaturanga Inhala Presiona el piso Levanta el pecho Urfa Mukashvanasana Exhala Levanta la cadera Aromukashvanasana Inhala Levanta la pierna derecha Exhala Paso en medio De las manos Gira al lado De tu mat Manos a la cintura Inhala Levanta el torso Lentamente Exhala Abre las puntas De los dedos De los pies Hacia afuera Inhala Levanta los brazos A la altura De los hombros Exhala Dobla rodillas Diez sumo squats Uno Dos Tres Ocho Nueve Diez Sostén abajo Y levanta los talones Sostén Por cinco Cuatro Tres Dos Uno Gira al lado izquierdo Inhala Manos al piso Plancha Exhala Dobla los codos A la mitad Chaturanga Inhala Levanta el torso Urfa Mukashvanasana Exhala Levanta la cadera Aromukashvanasana Inhala Levanta la pierna derecha Exhala Paso en medio De las manos Inhala Levanta brazos Y torso Abre el pecho Baja los hombros Exhala Inhala Inclínate al frente Vira vidrasana Tres Contrae abdomen Levanta la pierna izquierda Pie flexionado Manos al piso Split parado Shiva squats Baja la rodilla Pantorrilla derecha Y levanta Toca la pantorrilla Y estira Toca la pantorrilla Y estira Tres Ocho Nueve Diez Sosten Baja la pierna Dobla rodillas, brazos arriba, Urkatasana. Inhala. Exhala, baja la cabeza y estira las rodillas, Uttanasana. Inhala, Inca, te ve al frente. Exhala, paso atrás, plancha. Exhala, dobla codos a la mitad, Chaturanga. Inhala, presiona el piso, levanta el pecho, Urfamukhasvanasana. Exhala, levanta la cadera, Aromukhasvanasana. Inhala, dobla piernas, exhala, rodilla, codo izquierdo. Inhala, dobla rodillas, exhala, rodilla, codo izquierdo. Dobla rodillas, codo derecho. Dobla rodillas, 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 codo izquierdo. Dobla rodillas, estira rodillas Inhala, levanta la pierna izquierda Exhala, paso en medio de las manos Rodilla arriba del talón Talón izquierdo alineado con el arco del pie derecho Inhala, levanta los brazos y torso guerrero 2 Vira vitrazana 2 Ajusta tu postura, presiona la rodilla hacia afuera para alinearla con el dedo medio del pie Si tu torso está hacia adelante, muévelo hacia atrás para centrarlo Hombros relajados, palma izquierda hacia arriba Baja la mano derecha y levanta el brazo derecho a Viparita Virabhadrasana Regresa Virabhadrasana 2 Estira la pierna izquierda, Trikonasana Estira el brazo izquierdo al frente sin redondear el torso Hasta donde llegues, baja la mano izquierda a la espinilla o pie Abre el pecho girando desde la cintura Imagínate que estás entre dos paredes Ahora Ardha Chandrasana, media luna Mano derecha a la cintura, mirada al piso Flexiona la rodilla izquierda, medio paso ligero Mano izquierda frente al pie Inhala, sostén Levanta la pierna derecha Pie flexionado, mantén la rodilla ligeramente flexionada Abs contraídos, abre el pecho Baja la pierna derecha, vira otra zona 2 Inhala, dobla rodilla, levanta brazos Da vuelta los brazos, vamos al piso, plancha Exhala, dobla los codos a la mitad, Charodanga Inhala, levanta el torso, Ramukhasvanasana Exhala, levanta la cadera, Ramukhasvanasana Inhala, levanta la pierna izquierda Exhala, rodilla al pecho Paso en medio de las manos Camina las manos al lado de tu mat Gira al lado de tu mat Flexiona la cadera Inhala, manos al piso, espalda recta Exhala, dobla el frente Plasarita Padottanasana Mantén las rodillas hacia el frente, ¿vale? Evita que se vayan hacia adentro Si no, manténlas siguiendo hacia el frente Levante la cabeza Dobla la rodilla izquierda lateralmente Estira la derecha Inhala, levanta la cadera al centro Desplante lateral a la derecha Inhala, levanta Exhala, desplante a la izquierda Inhala, levanta Exhala, desplante a la derecha Inhala, levanta Exhala, desplante a la izquierda Inhala, levanta Exhala, desplante a la derecha Inhala, levanta Exhala, desplante a la izquierda Inhala, levanta Exhala, desplante a la derecha Inhala, levanta Exhala, desplante a la izquierda Inhala, levanta Exhala, desplante a la derecha Manos al piso, gira a la derecha Prepara para guerrero 2, vira vitrasana 2 Rodilla derecha arriba del talón, pie alineado con el arco del pie Inhala, levanta brazos y torso Ajusta tu postura Presiona la rodilla derecha hacia afuera para alinearla con el dedo en medio del pie Centra tu torso, hombros relajados Voltea la palma izquierda hacia arriba Baja la mano derecha y levanta el brazo derecho, vira vitrasana Regresa al centro Estira la rodilla derecha, trikonasana Estira el brazo derecho al frente sin redondear el torso Hasta donde llegues, baja la mano a la espinilla o pie Abre más el pecho girando el torso Imagínate que estás entre dos paredes Si estás redondeando las costillas izquierdas necesitas levantarte un poco más, ¿vale? Vamos a Ardha Chandrasana, media luna Mano izquierda a la cintura, mirada al piso Flexiona la rodilla derecha Medio paso ligero Mano derecha al frente Inhala, sostén Levanta la pierna izquierda Pie flexionado Mantén la rodilla derecha ligeramente flexionada Abs contraídos Abre el pecho Si puedes, levanta el brazo Ardha Chandrasana Baja la pierna atrás Inhala, dobla rodilla derecha Levanta brazos Sabira Betrasana 2 Da vuelta los brazos Manos al piso Plancha Sostén Inhala Exhala Dobla los codos a la mitad Chaturanga Inhala Levanta el pecho Urva Mukha Svanasana Exhala Levanta la cadera Arva Mukha Svanasana Inhala Exhala profundo Y brinca o camina en medio de las manos Inhala Incate Exhala Dobla el frente Uttanasana Inhala Urkatasana Dobla rodillas Levanta brazos Siempre en Urkatasana Recuerda mover el sacro hacia abajo Para estirar la espalda Vale Levanta talones Cinco Cuatro Tres Dos Uno Inhala Estira las rodillas Palmas juntas Al centro del corazón Exhala Inhala Urkatasana Dobla rodillas Levanta brazos Exhala Uttanasana Dobla el frente Inhala Incate Exhala Paso atrás Plancha Charuranga Dobla Codos a la mitad Inhala Urvamukhasvanasana Levanta el pecho Exhala Arvukhasvanasana Levanta la cadera Inhala Dobla rodillas Exhala Balasana Dobla rodillas al piso Glúteos a los talones Estira los brazos Inhala Inhala Levántate a manos Y rodillas Ajusta tus manos Debajo de los hombros Vamos a hacer más trabajo De pompa Así que si no Puedes estirar la pierna Solo levanta la rodilla A la altura de la cadera Y bájala ¿Vale? 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 Levanta la rodilla A la altura de la cadera Estira la pierna Dobla Baja Levanta Estira Dobla Baja Levanta Estira Dobla Baja Siete veces más Uno Levanta la rodilla a la altura de la cadera, estira la pierna, dobla, baja. Levanta, estira, dobla, baja. Levanta, estira, dobla, baja. Siete veces más. Tres. Dos. Uno. Presiona la cadera a balasana. Da vuelta las piernas y encuéstate boca arriba. Vamos a hacer abdominales, ¿vale? Manos detrás de la cabeza sin entrelazar y solo para detenerla. No la jales, ¿ok? Codos abiertos. El movimiento debe de ser del pecho y es pulsando nada más. Rodillas dobladas, ¿listos? Inhala. Exhala y levanta el pecho ahí. Veinticinco pulsaciones. Inhala al bajar, exhala al subir. Inhala al bajar, exhala al subir. Gira al costado izquierdo, brazo semi-extendido, mano al piso. Mano derecha detrás de la cabeza. Inhala, levanta ambas piernas hacia el codo. Exhala al levantar. Veinte veces. Siete, ocho, nueve, diez. Gira las piernas ahora al lado derecho. Mano derecha al piso, izquierda la cabeza contrae oblicuos y sube las piernas veinte veces, exhalando al subir. Gira el estómago y descansa. Apoya la cabeza y gira tu cabeza al lado derecho o izquierdo para relajarte un poquito. Frente al piso, manos a los tobillos, danurasana. Inhala, jala los brazos con las piernas y levanta el pecho. Tus piernas son las que hacen el trabajo y no tu espalda, ¿vale? Mantén, asegúrate de mantener la espalda baja larga y que las piernas estén jalando a tus brazos para abrir tu pecho. Baja, suelta las manos y voltea a la derecha. Descansa. Pondete boca arriba y vamos a hacerse tu banda sarvangásala. Puente. Dobla rodillas, pies y rodillas abiertos a la altura de la cadera. Inhala, levanta la cadera, no abras las rodillas, manténlas alineadas con los pies, barba lejos del pecho. Entrelaza las manos debajo de tu espalda, abre el pecho moviendo los hombros adentro y abajo. Inhala, levanta la pierna derecha, pulsa diez veces. Levanta la cadera, pulsa diez veces. Ocho, nueve, diez. Baja la pierna, inhala, levanta la pierna izquierda, pulsa diez veces. Ocho, nueve, diez. Baja la pierna, suelta las manos y baja la espalda, vértebra por vértebra hasta llegar a las pompas. Inhala, levanta las piernas. Exhala, bájalas rápido hasta incorporarte. Gira al lado de tu mat, abre las piernas, estira la espalda, espalda recta, como si te estuvieran jalando con un hilito desde la corona de la cabeza. Presiona el piso, levanta la cadera y muévete hacia adelante. Para abrir un poco más las piernas. Inhala, levanta los brazos. Exhala, flexiona el torso a la derecha. Respira, respira y estira todo el lado izquierdo. Inhala, regresa al centro, brazos arriba. Exhala, flexiona la izquierda. Y estira todo tu costado derecho. Sigue respirando profundo. Inhala, levanta. Ahora vamos al centro. Pies flexionados. Estira la espalda nuevamente. Inhala, levanta los brazos. Espalda recta y larga. Exhala, mueve el pecho hacia el frente. Flexiona la cadera, no la cintura, ¿vale? Sin redondear la espalda, sigue flexionando el frente hasta donde llegues. Aunque veas que yo llego al piso y tú posiblemente a la mitad, estamos haciendo exactamente el mismo trabajo. Entonces, concéntrate en inhalar y al exhalar, relaja tus músculos y estira. Rodillas hacia arriba. Un pavista con asana es una postura muy difícil que a mí todavía me cuesta trabajo, aunque me ven así de flexible. Porque en realidad es incómoda y es muy demandante. Así que respira, cierra los ojos y deja estirar en cada exhalación. Inhala, camina las manos hacia atrás, incórpórate y gira las piernas al lado izquierdo. Piernas estiradas, pies flexionados, espalda larga. Inhala, dobla la rodilla derecha, abre la rodilla, pie tocando la pierna. Yanushishasana. Inhala, levanta los brazos, espalda larga. Exhala, flexiona la cadera, moviendo el pecho al frente hasta donde llegues con espalda recta. Si llegas a las piernas, recarga la cabeza. Sigue respirando profundo y al exhalar estira. Inhala, levanta el torso, regresa la rodilla al centro con la mano, estira la pierna, ahora el otro lado. Inhala, dobla la rodilla izquierda, ábrela, pie tocando la pierna. Inhala, levanta los brazos, espalda recta y larga. Exhala, flexiona la cadera, mueve el pecho al frente hasta donde llegues con espalda recta. Sigue respirando profundo y al exhalar estira un poco más. Inhala profundo y al exhalar suelta tus músculos para estirar un poco más. Inhala, levanta el torso, regresa la pierna con la mano y estírala. Ahora Pashimottanasana, piernas estiradas, pies flexionados, espalda larga y recta. Inhala, levanta los brazos. Exhala, flexiona la cadera, moviendo el pecho al frente. Espalda recta hasta donde llegues nuevamente. Sigue respirando y al exhalar relaja para extender más. Sigue respirando y al exhalar. Inhala, levanta el pecho y recuéstate. Dobla las rodillas. Levanta los pies y cruza el pie izquierdo sobre la rodilla derecha. Ambos pies flexionados. Sujeta la pierna y jálala hacia el pecho. Puedes usar tu codo izquierdo para abrir la rodilla. Inhala profundo. Exhala profundo. Suelta la pierna, ahora el otro lado. Dobla las rodillas. Dobla la rodilla izquierda, pie derecho sobre la pierna izquierda. Pies flexionados. Manos jalando a la pierna izquierda. Posiblemente tu codo derecho abriendo tu rodilla. Suelta ambas piernas. Abraza ambas rodillas. Inhala, exhala frente a las rodillas. Aprieta todo como si fueras una bolita. Inhala, estira la pierna izquierda. Cabeza al piso. Abre los brazos en T. Palmas hacia abajo. Exhala, cruza la rodilla derecha y déjala caer. Mantén los hombros en el piso. Puedes voltear al lado izquierdo para estirar el cuello. Solo si no te duele el cuello, ¿vale? Regresa al centro. Estira ambas piernas. Dobla la rodilla izquierda. Brazos en T. Palmas hacia abajo. Cruza la rodilla y déjala caer al lado derecho. Puedes voltear la cabeza al lado izquierdo. Regresa al centro. Estira ambas piernas. Trata de estirar la curvatura que hay debajo de tu espalda. Entonces, mueve el sacro hacia abajo y estira la espalda baja. Inhala. Inhala. Inhala aún más. Sostén. Abre la boca. Abre la boca. Y exhala. Una vez más. Inhala. Inhala más. Inhala más. Sostén. Abre la boca. Inhala más. Inhala. Inhala más. Inhala más. Deja caer todo tu cuerpo y siente como la gravedad te ayuda a relajar. Inhala más. Inhala más. Inhala más. Glúteos. Estómago. Pecho. Manos. Brazos. Cuello. Quijada. Mejillas. Cejas. Especialmente en medio de las cejas donde tendemos a acumular mucha tensión. Cabeza. Y deja que toda la energía de tu práctica corra por todo tu cuerpo. Shivasana. Vamos a estar aquí unos tres minutos, pero ya que termine la música, si pueden quedarse unos tres minutos más es mejor. Fail. ¿Qué ocurre? Vai. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Si les gustó la clase, por favor, compártanla y suscríbanse a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Namasté.